Buenas noches compañeros, este es mi primer video desde mi nueva página de YouTube y voy a compartir eso también en Facebook con mis compañeros allá en particular. Quiero dedicar este video al pueblo español, especialmente los jóvenes que en ese momento están rebelando en contra del sistema, que está violando los derechos de los trabajadores en la sociedad española. Están luchando en este momento en todas las ciudades, en todas las plazas de España, donde vivía una época. Este video se trata de radicalismo. Yo hablo mucho de radicalismo y también de excesos, extremidades, como mi signo de Libra, hay que balancear. Entonces yo creo que el radicalismo en general no es malo, de lo contrario, puede ser muy bueno para exigir los cambios que la sociedad en su tiempo necesita. Sin radicalismo, la cosa no puede engañar, de verdad, en mi opinión, respecto a las extremidades, los excesos que cometen, que dejan que los emociones, en vez de la lógica, te controlan. Cuando las cosas llegan fuera de control y pierdas la moral, la superioridad en la causa en la cual estás luchando. Entonces, es ahí cuando tienes que controlar, hay un límite. Cuando vas a pasar la frontera de la dignidad y vas a cometer alguna barbaridad, entonces no es bueno para la causa. Pero el radicalismo es algo importante porque es algo que es como un instrumento para expresarse con la literatura, por ejemplo, con la letra, como sea hombre de letra, con la poesía radical. Es algo muy bonito, muy inspirador, que te hace tener ganas para poder luchar. Y no sería en vano porque esta forma de radicalismo es algo bueno para largo plazo. Y tú ves la gente en revoluciones, hoy en día en Latinoamérica, por supuesto, en el Medio Oriente, siempre vemos eso en los medios. Y ahora en Europa, en España, entonces el radicalismo de la juventud en particular es algo que es importantísimo para la historia, para poder cambiar las cosas. Muchas gracias. Gracias.